¿Por qué decidimos publicar el protocolo de funcionamiento del Consejo Deliberante mientras dure la cuarentena a nivel nacional? Básicamente para desmitificar algunas de las cuestiones que hoy se están planteando, sobre todo en las redes sociales. Este protocolo de funcionamiento no está reglamentado, no hay un protocolo para los Consejos Deliberantes a nivel provincial. Fuimos tomando experiencias de distintos lados, adecuándolas a la realidad local, y decidimos que mientras dure la emergencia, esto fue aprobado por todos los presidentes de los bloques y por el presidente del Consejo Deliberante en una reunión que tuvimos el día 3 de junio. Básicamente es trabajar con la figura del cuerpo en comisión, que es una figura que está contemplada en el reglamento interno del Consejo. El Consejo Deliberante tiene ocho comisiones, todavía no están constituidas, entonces el cuerpo en comisión es como una asamblea donde estamos los 18 concejales. Y cuando los temas que sean tratados tengan un despacho de comisión, se aprueben o se rechacen o se modifiquen, de los proyectos que los concejales o el Ejecutivo pudiera plantear, entonces vamos a sesión. Y esa sesión se tomó la figura de la sesión especial, no la sesión ordinaria, la que todos estamos acostumbrados a trabajar en estas épocas. Pero la sesión especial tiene como características que únicamente se puede tratar lo que está en el orden del día, los despachos de comisión que tuvo ese cuerpo en comisión. No puede haber sobretablas, en fin, tiene algunas particularidades, pero legalmente tiene el mismo valor que una sesión ordinaria. Lo único que introdujimos como cambio, por eso hubo un decreto modificatorio, es que a partir del nuevo decreto presidencial, donde establece un mínimo de 2,25 metros de distanciamiento entre las personas, tomáramos la siguiente decisión, que la figura del cuerpo en comisión se debe hacer con 10 concejales presentes, que es el quórum mínimo que tiene el cuerpo en comisión para poder sesionar, y 8 en forma virtual. A los 8 en forma virtual se les toma la identidad, bueno, todas las cuestiones de rigor. Y cuando tengamos sesión especial, esta no puede ser realizada dentro del recinto porque no dan las medidas. Entonces también se facultó al presidente para que elija un lugar cuando tengamos que sesionar. Una cosa es el cuerpo en comisión, que es la labor legislativa de los concejales, y otra cosa es la sesión. Esa sesión va a tener que hacerse en un lugar preferentemente público donde quepamos los 18 concejales más el secretario del cuerpo más todo el personal, el mínimo indispensable que se necesita para que el Consejo Deliberante pueda estar en sesiones. Por lo tanto, no es verdad todo lo que se ha estado diciendo, no es verdad que no se quiere sesionar, no es verdad que no hay voluntad. Nosotros tenemos, según el dictamen de las urnas, 10 concejales sobre 18. Podríamos haber esto tomado decisiones sin consultar con nadie, por el contrario, elaboramos un proyecto de protocolo, lo sometimos a la consideración de todos los bloques, todos los bloques lo aprobaron. Esto lamentablemente se frustró por la desubicación, en mi criterio personal, de algún concejal que no respetó que dentro de esos 10 concejales que tenían que estar sentados en las bancas, hubiera proporcionalidad de todos los bloques políticos. Lamentablemente, la oposición está fragmentada y esto a veces dificulta poder ponernos de acuerdo. El protocolo está vigente, salvo que se modifique, esto es lo que tenemos que trabajar en estos días y vamos a seguir insistiendo en que podamos, tanto en cuerpo en comisión como en sesiones especiales, estar a la altura de lo que la sociedad hoy requiere de los concejales del Partido de la Costa.